¡Bien, duele! ¡Bien, duele! ¡Bien, duele! ¡Bien, duele! ¡Bien, duele! ¡Bien, duele! ¿Ready, Bebe? ¡Bien, duele! ¡Bien, duele! Ingrata No me digas que me quieres No me digas que me anos, que me amas, que me sayas Ya no te creo nada Grata, grata, que no veas que estoy sufriendo Por favor hoy no me digas que sin mí te estás muriendo Que tus lágrimas son falsas Grata, no me digas que me adoras Se te nota que en tus labios ya no hay nada que no puedas Toma ser esa boca, por esa hora No sé que abriste un poco porque te acuerdas De mi cariño por esa hora Que soy tan triste, no quiero, no quiero, no me digas que No me digas que sin mí te estás muriendo No me digas que abriste un poco porque te acuerdas No me digas que sin mí te estás muriendo No me digas que sin mí te estás muriendo No me digas que sin mí te estás muriendo No me digas que abriste un poco porque te acuerdas No me digas que abriste un poco porque te acuerdas No me digas que abriste un poco porque mire la voz Y luego decirme que quieres estar lejos de ti Tanto que no me creces, no hay pa' darte un poquito de dolor Y te quiero ir a todos, y luego por el cariño cambiando su unión Y nada, no me digas que quieras No me digas que me atras, que me atras, que me atras, que ya no te creo nada Y nada, no me digas que estoy sufriendo Por favor no me digas que sin ti estás vuelvo a ver tus lágrimas y falsas Tú que estás de vista a las que sufrimas más interesante Tanto solo nota que yo quiera lastimarte y humillarte Y nada, aunque quieras tu dejarte A ver, tus recuerdos de esos días, de mucho de las oscuras Que jamás podés borrarte Por eso ahora te creo que al siguiente Un par de brazos pa' que te duela Y es que viste volviendo a verte Hoy hasta el domingo en tu mundo